¿No te aclaras con la informática? No te preocupes. En Carrefour.es te explicamos todo lo que tienes que saber para elegir tu ordenador de sobremesa. Escoge el formato que más se adapte a lo que buscas. Torre, mini PC o All-in-One. El procesador determinará gran parte del rendimiento final. Si quieres comprar un PC de sobremesa asequible, decántate por los Intel Core i3 o Intel Pentium. Si prefieres una máquina más potente, los i5, i7 y los AMD Phenom 2 son la opción a escoger. Parte de un mínimo de 4 GB de memoria RAM para no tener problemas con ninguna aplicación. Combinar almacenamiento SSD y HDD es siempre una excelente opción. Si quieres jugar a videojuegos, las tarjetas gráficas dedicadas son imprescindibles. Si no, te bastará con una integrada. En materia de conexiones, no renuncies al menos a un par de puertos USB 3.0 y a poder ser frontales. Ten en cuenta las opciones de ampliación. Ya sea en el mismo momento de la compra o, aún mejor, hazlo tú mismo más adelante. En cuanto al sistema operativo, Windows es el sistema operativo más popular. La última versión, Windows 10, es rápida y sencilla de utilizar. Los fans de Apple optarán por OS X, un sistema operativo estable, sencillo y elegante. Y para los amantes del software libre, la mejor opción es Linux.